recetitas saludables fettuccine en salsa de coliflor ingredientes fettuccine coliflor una taza de leche mantequilla un diente de ajo sal y pimienta empezamos haciendo la salsa de coliflor poniendo a cocinar la coliflor por 10 minutos a fuego lento después la colocamos en la licuadora le añadimos una taza de leche mantequilla un diente de ajo sal y pimienta al gusto licuamos hasta que tenga una consistencia cremosa y la vertemos en el fettuccine previamente cocido revolvemos muy bien y servimos esta pasta con queso parmesano y cilantro y